ah cheluda esa menama baicna norte a la de y ya está y ahora la que es que hay hay que que está secando de la derecha la derecha este es un montón de los mítes So, hay un 2 metros de altura. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? No, no. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? No. ¿Puedes verlo? So, this is our view behind the bar. We have started the stocking. No, no, no. No, no. He is already at the top. So, he can get the top. No, no. No, no. ¿Puedes verlo? No, no. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? y 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